Parece que estamos eliminados pero hemos sido primeros, 7 y 10 el Balear recuerda que todos los favoritos están sufriendo y no cierra la puerta al Liverpool, ya se hablará después del Mundial, Marco Asensio es el más joven de los 23 de la selección. Pese a tener edad para jugar con la Sub-21 afronta su primer Mundial tras ganar dos Champions League consecutivas con el Real Madrid. En el equipo blanco el Balear ha brillado en los partidos importantes, sin mostrar vértigo alguno, y en esta Copa del Mundo de vaivenes para España ha vivido finales agitados en los tres partidos de España. En el primero la Roja se dejó dos puntos ante Portugal, frente a Irán sufrió para conservar la victoria y ante Marruecos rescató un punto que unido a un gol de Irán fue decisivo para que España fuera primera de grupo. Ahora los partidos son a vida o muerte, tenemos que estar enchufados, como a todos me gustaría tener los máximos minutos posibles. Yo, a sumar lo máximo posible, de inicio o desde el banquillo, explicó antes de mandar un mensaje de optimismo. Y es que quiso romper una lanza por el equipo, hemos quedado primeros parece que nos han eliminado. Este equipo tiene mucho compromiso, hemos pasado momentos complicados pero estamos unidos y vamos todos a una. Mejorando cosas podemos hacer un gran mundial aún, vaticinó, esta semana intentaremos corregir errores, es un mundial, las teóricas favoritas están sufriendo mucho, tenemos que afrontar el partido de octavos con tranquilidad. Hemos hecho cosas mal, pero también muchas buenas, recordó antes de detallar algunos de esos errores. No hemos analizado aún el partido de ayer. Yo creo que después de ponernos por delante nos costó manejar el partido, hay que tener más tranquilidad, manejar los tempos y ser más contundentes en las dos áreas, ofensivamente y defensivamente. A la mínima te puedes ir fuera, explicó, muchos creen que se nota mucho la ausencia de Julen Lopetegui, que durante estos meses ha demostrado tener muchas alternativas táctica. Ya no está, no podemos pensar en eso. Tenemos un nuevo cuerpo técnico, remamos en la misma dirección y eso es lo más importante, la situación fue extraña, nadie lo esperaba. Puede afectar un poco, pero ya hemos salido bastante bien de esa situación, charlamos todos, esto es un mundial que se vive cada cuatro años. Es importante para todos nosotros y tenemos que remar. Cada partido es un mundo, es difícil ganar pero hay que estar unidos, incidió antes de hablar de lo que le espera con el Vasco en su club. No sé si seré titular con Julen, me alegro por él, por fichar por el Madrid. Después del mundial ya se verá, variantes para mejorar ante Rusia además aclaró que no hay inconvenientes para adaptarse a nuevas variantes si estas son introducidas por hierro. Tenemos que ver todos los errores, reforzar lo bueno que hemos hecho, todo se puede modificar, veremos cómo juega Rusia, virtudes y defectos y nosotros con nuestra filosofía, intentar meter variantes para hacer daño. Entre ellas podría ser una defensa de tres. Siempre es importante tener opciones, hay muchos jugadores polivalentes, hemos probado bastante variantes, pero depende del partido, del rival, del míster. Lo importante es tener recursos, variedad en los esquemas de juego, antes de reconocer que la experiencia del grupo es un plus. Hay jugadores que ya han ganado un mundial, Eurocopas. Estamos preparados, hay que estar todos juntos para ganar y dar a todos una alegría. Marco Asensio es uno de los jugadores que mejor relación tiene con David De Gea, al que destacó pese a las dudas generadas en los primeros partidos. Yo le veo tranquilo, ayer tampoco pudo hacer mucho más en los goles. Es normal que se le exija al portero de la selección, él está tranquilo y veremos el nivel que lleva demostrando toda la temporada, apuntó sobre su galardón a mejor portero de la Premier League y su cuarto MVP de la campaña en el Manchester United. Además, quiso insistir que está muy centrado en su primera Copa del Mundo, es una competición muy especial, hay máxima exigencia e intensidad en la que cuidar todos los detalles, es una experiencia muy buena para mí, y en el duelo ante Rusia del domingo. Siempre es muy bueno, es bueno tener autocrítica, ayer hubo cosas que no se hicieron bien, pero estamos contentos por pasar primeros de grupo. Jugar contra Rusia será un partido con un plus de dificultad añadido por ser la anfitriona y porque tiene un gran equipo que hizo dos partidos muy buenos. Hay que tener mucho cuidado, porque tienen mucho talento, son ofensivos, van al ataque, mucho cuidado con ellos sobre todo arriba. No nos tiene que importar y salir a hacer un gran partido, negando estar pendiente de rumores de ofertas, como la del Liverpool. Es algo que ha salido, estoy muy centrado en este Mundial, en Rusia y en la selección, cuando acabe ya se hablarán ese tipo de cosas, yo estoy concentrado en hacer un gran Mundial con la selección, finalizó. ¡Gracias por ver el video! Gracias.